Ruquille, ¿sabes lo que haremos? No, ¿qué haremos? Mi suegra, ¿no puede vernos entrar con todo esto a casa? Ah, Gumbus, es muy fácil. Solo dile que me compraste ropa, algo decente para mí. Increíble. Incluso estará feliz. Qué mal educado. ¿Por qué le faltas el respeto? ¡Engine! ¡Engine, basta! ¡Aquí le hablas! ¡No vale la pena! ¡Engine, suéltalo! ¡Ya vas a ver quién soy yo! ¡Ya déjelo! ¡Vete de aquí! ¿Está bien, señorita? ¿Tú estás bien, Engine? Sí, estoy bien. Ay, qué locura, por Dios. ¿Es que si sales vestido de esta manera? ¿Qué dices? Cualquiera puede usar una falda en la calle. Sí, pero esa quizás esté un poco corta. Está bien, Ruquille, está bien. Ahora el chúfer le va a contar todo a tu esposo. Apuesto a que se molestará mucho. Nadie va a decir nada, por favor. ¿Ya no te dejarás salir solo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, sube. ¡Miren dónde estoy! ¡Miren! Esta es preciosa. ¡Pára, nos va a ver! De todos modos, allá pronto lo vas a ver. Sí, será pronto. Tendremos que contarle todo. Está bien, no te compliques. No te voy a preguntar por el papá de Daphne, a no ser que me lo quieras contar. ¿Está bien? Muy bien. Linda, 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 linda. ¿Cómo lo pasaste? ¿No te mareaste? Fue divertido. Vamos, hijo. ¡Mira, papá! ¿Quieres subirte? ¿Quieres subirte? Puedes subirte si me hablas más. Solo si me hablas más. ¡Ese, papá! Mira, ese es muy grande. ¿Lo ves? Dime, ¿qué fue lo que más te gustó? Dime. Espera, Luis. Teよう, ¿qué fue lo que más te gustó? Gracias.